Hola a todos chicos y chicas, aquí Omegakai con el vídeo que os prometí Mis primeras o primerísimas impresiones de The Legend of Zelda A Link Between Worlds Bien chicos, que decir de este juego Desde el primer momento se olía, se olía que este juego era un A Link to the Past Ese gran juego de la SNS es super parecido, es que es básicamente el mismo juego siglos después en la historia Es como el futuro de ese mundo, incluso te enseñan de nuevo, te recuerdan como fue aquella historia Aquella de los 7 sabios y tal, la espada maestra y ese montón de cosas Es básicamente un A Link to the Past Si vuestro juego favorito de Zelda es A Link to the Past, este juego es obligatorio Es básicamente el mismo juego, incluso tenemos la misma banda sonora orquestada de aquel entonces de la SNS Pero en orquesta que esta vez está dentro de A Link Between Worlds Es una pasada la verdad, le han cambiado bastantes cosas por supuesto Hombre los gráficos no son los mismos, hay que ver que no son 16 bits Ahora tenemos una buena consola que puede con muy buenos gráficos La verdad es que han cuidado hasta el mínimo detalle en los aspectos gráficos del juego Veamos como por ejemplo cuando ablandimos la espada, el pelo de Link se mueve, su ropa se mueve, su gorro se mueve Se mueve básicamente todo Me gusta la sensación de cuando ablandimos la espada por primera vez Cuando empezamos a dar golpes a enemigos y tal Me gusta bastante, recuerda mucho como estoy diciendo A Link to the Past Es lo mismo, es el mismo juego pero hoy en día Y la verdad es que me gusta bastante El sistema de alquiler que propone el juego de los objetos Ya se ha ido, bueno no es un spoiler, esto se ha dicho durante mucho tiempo dentro del juego Los objetos no los conseguimos como siempre Y la verdad es que me ha parecido bastante extraño este sistema Pero quiero dar mi opinión también sobre él Es un sistema por el cual los objetos los tenemos siempre a nuestra disposición Rabio, un personaje, se nos mete en casa básicamente Y convierte nuestra casa en una tienda de alquiler de objetos Estos objetos podemos alquilarlos cuando nos dé la gana Básicamente cuando nos dé la gana Vale, entre 50 y 100 rupias alquilarlos Tengo que decir que se consiguen rupias extremadamente rápido Yo tengo ya mil y pico rupias y no llevo ni dos horas jugando Si, si, o sea, las rupias están por todas partes Cortadierba, salen rupias Es verdad que también me estoy parando mucho en encontrar todos los cofres En buscar por ahí, en hablar con gente Estoy mirando a ver cuál es secundaria y esas cosas Está bastante bien Bueno, este sistema de alquiler funciona tal que tú alquilas los objetos que te dé la gana Como si alquilas toda la tienda Pero cuando mueres todos los objetos son devueltos a la tienda Los objetos son muy graciosos porque es el mismo objeto Solo que tiene un gorrito, el objeto, como de rabio, ¿no? Del personaje Por ejemplo, la bomba encima tiene el gorrito de rabio La flecha y el arco tiene, en una punta del arco, tiene el gorrito Como para cada vez que es alquilado No sé yo si más tarde podemos hacernos con estos objetos para nosotros No lo sé, tampoco quiero spoilearos Pero no lo sé Aún así, este sistema me parece bastante bueno No sé, estoy disfrutando de muchos objetos de A Link to the Past Directamente desde el minuto 10-20 del juego Sí, he alquilado básicamente todo He alquilado el bastón de fuego, el bastón de hielo, el gancho El mazo, el boomerang Todo, lo he alquilado desde el principio Y lo tengo absolutamente todo Aún así, hace falta objetos para entrar en mazmorras Que no nos da rabio Y eso está bastante bien también Para entrar, por ejemplo, en alguna de las mazmorras del principio Hace falta las aletas de Zora Y ese objeto tenemos que buscarlo por nuestra cuenta Y tenemos que comernos el tarro Me gusta bastante, la verdad Y sobre todo eso Para la gente ¿Cómo decirlo? Que le gustan los clásicos de Zelda Que te gusta Zelda 1, por ejemplo, de la NES Te ha gustado A Link to the Past Te ha gustado Oracle of Season Y Oracle of Ace Te ha gustado Miniscap Este juego te va a encantar Te va a enamorar Como me está enamorando a mí Me he pasado dos mazmorras La primera que está básicamente al principio Es como una Link to the Past Una pequeña mazmorrita y tal Para mecánica del juego Súper fácil Muy chulo Y me he pasado otro más Muy chulo también ¿Mazmorras fáciles, difíciles? Bueno, si vamos rápido y corriendo Las mazmorras son bastante fáciles Incluso podré decir que cortas Pero bueno, es la primera mazmorra Lo mismo después cuando vas avanzando Esas más largas, supongo que sí Dificultad de la mazmorra Fácil Porque es de las primeras Incluso me he parado dentro de la mazmorra Porque hay cofres Que no son obligatorios A la hora de terminar la mazmorra Y me gusta buscarlos Me he puesto a buscarlos Incluso en la primera mazmorra Había uno que no tenía huevo de encontrar Eso me gusta Me gusta que sean puzlas difíciles Que sean cosas complicadas Que por mucho que miras el mapa No encuentras Aunque salga Aunque salga que en esa sala Hay un tesoro Un cofre No encontrarlo Normalmente estos cofres son rupias Y tal Normalmente La historia está bien Es básicamente Un clónico de A Link to the Past La historia es básicamente la misma Te cambian algunos matices Pero es básicamente la misma historia Con un personaje Con un nuevo héroe Que nace pues Siglos atrás Siglos para adelante Perdón Siglos Siglos en el futuro Y el mapa Ha cambiado nada Es el mismo mapa de A Link to the Past Así que por eso os digo Que cualquier persona Que sea fan De este juego Se va a divertir muchísimo Con este Las canciones Como ya he dicho Son las mismas La banda sonora es increíble Me da igual Aunque sea exactamente la misma Me ha encantado Ya os digo Objetos Podemos conseguirlos Cuando queramos Pero hay objetos Que si No los dan Para nosotros ya Y Tenemos que conseguirlo Por diferentes formas Yo he conseguido En concreto Los Las latas de Zora Y los guantes de fuerza Lo he conseguido ya Para levantar piedras pequeñas Y Y no Lo he buscado Lo he encontrado Porque yo me he ido a explorar ¿Vale? No lo he encontrado Porque ¿Vale? Porque tenga que ver con la historia Yo me he ido a explorar Y lo he encontrado ¿Vale? Ahora después Que tenga que ver con la historia Eso ya no lo sé Pero yo Por lo menos Esos dos objetos que te digo Lo he encontrado explorando Podemos acceder a cada esquina del mapa Creo Bueno A lo mejor hay alguna que otra cosa que no Pero básicamente Podemos acceder a cada esquina del mapa Desde el primer momento del juego Si alquilamos todos los objetos De la De la De rabio Eh El mapa grande y tal Hombre No es exactamente el mismo Hay gruta nueva ¿Sabes? Hay sitios Eh Bueno Que cantar no estaban Abujeros cantar no estaban Es normal ¿No? Que si no Si es exactamente el mismo Que gracia tiene Eh Y no sé Que contaros más de este juego Por ahora Pues me parece un juegazo No sé cuánta hora me va a dar La verdad Eh Una cosa que me ha gustado Que he visto Que tiene el juego Es que Por lo visto también Vamos a poder cambiarnos De traje Aquí En este celda Vamos a tener Diferentes tipos de trajes No solo el traje mítico El traje clásico verde Vamos a tener Diferentes telajes Y Y también Diferentes Diferentes escudos Porque me he conseguido Un escudo que no he visto En mi vida En la saga celda Ah Por lo menos yo No me he pasado Todas las celdas Un escudo Normal Con dos puntitos En el escudo No sé Eh Lo compré por 50 rupias Básicamente al principio ¿Tiene que ver con la historia? No Otra vez Lo sigo diciendo Este juego es muy random Ese escudo lo he conseguido Porque bueno Pues investigué En la aldea Y me metí en una tienda Donde venden armas Y vendan cosas Y me encontré con el escudo Y lo compré Y digo De puta madre Pues ya tengo escudo Y me lo quedé Que más tarde te dan un escudo Por la historia y tal Pues vale Pero ese escudo El primero Supongo que será el primero Lo encontré Porque me puse a investigar Vamos Que la primera mazmorra La segunda O incluso la tercera Te la puedes pasar sin escudo Perfectamente Si te da a ti la gana ¿Sabes? También he visto Lo de que puedas Hacer a las mazmorras De manera aleatoria Y es verdad Por lo menos Bueno Aunque la primera Y la segunda No La primera Esa pequeñita Ese pequeñito tutorial Básicamente Y la segunda Si van en orden Pero después la tercera La segunda Y la tercera Que ya se van abiertos Puede ir En el orden Que quieras Puede ir Primero una Después la otra No sé después De conseguir Esas dos mazmorras Si puedes Elegir Las siguientes También En el orden Que quieras Eso ya No lo sé Pero yo sé Que la segunda Y la tercera Te la puedes hacer En el orden Que a ti Te dé la gana Más cosas De la historia Y tal Bueno He visto Lo de la Streetpass También Como ya dije Era para crear Tu propio link Oscuro Y que ese link Oscuro Vaya a otras Consolas Otras jugadoras Con otras cosas Con ellos Eso ya también Lo he visto También me he conseguido Ya un frasco Esto te estoy diciendo En dos horas Entre dos horas Y tres horas Lo que he jugado Me he conseguido Ya un frasco Como Lo mismo Te digo Metiéndome en una tienda Comprándolo Buscando Y tal Si Básicamente Así Bueno Y bueno Por último Decir también Que ya he descubierto Lo de la bruja Esta bruja Que nos lleva De un punto a otro En el mapa Es fácil Sencillo Vamos descubriendo Puntos en el mapa Veletas Que después vamos Ascediendo a ella Con una campanilla Que llamamos A una bruja Y la traemos Hacia nosotros La bruja Nos lleva de un sitio a otro Es bastante fácil Viajar de uno a punto A otro En el mapa Porque la verdad Es que el mapa Es grande Es extenso Y tener que viajar De un sitio a otro Pues es chungo Y bueno chicos Hasta aquí Esta pequeña Primera impresión Como ya os digo Las personas que decían Buah Una tienda Donde no alquilan Todos los objetos Desde el primer momento Vaya mierda No Vale Podemos alquilar Bastantes objetos Pero no todos Vale Hay objetos Que conseguimos Por el juego Que después Nos quedamos Ya siempre Para nosotros Y que En algunas cosas Son obligatorias En otras cosas No Vale Pero no todos No todos los objetos Podemos alquilar En la tienda No todos Los objetos Que existen En el juego Así que bueno chicos Ahora si Me voy Ya sabéis Fans de A Link to the Pass Este juego Está esperando Es un gran juego Y la verdad Es que se merece Toda la nota Que le han puesto Más tarde Cuando ya me lo pasen Supongo que haré Un pequeño análisis Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós A todos